El Instituto Andaluz de la Mujer, en cuanto hemos tenido conocimiento de la situación que se ha producido con esta publicidad de la piscina, lo hemos comunicado al observatorio y la publicidad no se exista, que es quien tiene las competencias, le hemos mandado toda la documentación y ya se tiene que pronunciar a través del observatorio.